Sí, es un día muy importante, es una edición especial, es la última que vamos a tener en nuestra gestión con más de mis chicos de la Ciudad de Paraná y del Departamento Paraná con ejemplos que podemos mostrar de lo que representan nuestros jóvenes, cómo se han superado y las expectativas que tenemos. También reflexionando muchas veces sobre los prejuicios, los juicios o las creencias que tenemos y de qué manera pararnos de una manera propositiva para que eso no nos detenga y nos anime a salir adelante, superarnos. Bueno, de alguna manera es el espíritu que tiene nuestro programa, que los jóvenes puedan participar, llevar las ideas y puedan llevarla a la práctica dentro de un formato educativo. ¿Qué opinan ustedes de la visita del presidente de la Nación en el día de ayer? Bueno, obviamente está en campaña y es necesario en campaña mostrar obras y las obras que se ven en la provincia de Entre Ríos en su gran mayoría son las que está haciendo el gobierno provincial. Así que que las haya utilizado para mostrar, de alguna manera es un hecho tangible dentro de la campaña. La gente obviamente hoy está sufriendo una gran depresión por la situación macroeconómica y económica que tiene la Argentina. ¿Qué es lo que hacemos desde el gobierno de la provincia? Es forzarnos todos los días para cumplir los servicios propios de seguridad, salud, educación y seguir también invirtiendo en obras. Esas obras que el señor presidente ha visitado justamente están en municipios de Cambiemos. Es una clara muestra de que este gobierno realmente gobierna para todos los entrerrianos. Y en los municipios peronistas, radicales, de Cambiemos, vecinalistas, tenemos presencia, gestión, porque es la única manera de desarrollarnos en conjunto, desarrollándonos todos los entrerrianos. Y esa visión deseamos que también tengan para la provincia de Entre Ríos y que muchas de las obras que estaban prometidas al inicio de la gestión y otras que han sido discontinuadas definitivamente arranquen o continúen porque van a ser en beneficio de todos los entrerrianos. ¿Está ahí claro? ¿Sí? ¿Se anima a ver con los carácticos? A ver vos, ¿cuál es el futuro que hay?